Muy buenas tardes, muy bienvenidos a Economía para Todos. Por supuesto a nuestros oyentes de radio, pero también a nuestros espectadores en Libertad Digital Televisión. Bueno, España, nosotros ya se lo veníamos contando, pero bueno, parece ser que lo tiene que decir algún organismo para que ya siente cátedra. Y es España, es el país que menos ayudas ha concedido durante esta pandemia. Ya lo ha dicho el Banco Central Europeo, el FMI, con distintos criterios, pero es igual, el resultado es el mismo. O sea, que si España está entre el 1,5 y el 3,5, se depende de los criterios, pero es que estamos hablando de que los países de nuestro entorno estamos hablando de dos dígitos, o sea, olvídese. Pero es que si eso fuera lo único, que ya lo sabíamos, porque es evidente, es que ahora mismo está en las calles, es que están en las calles los hosteleros, todo el mundo está intentando decirle al gobierno que haga el favor de hablar con ellos, de saber qué es lo que está pasando. Y es que no es solamente ya este asunto de las ayudas, es que hemos visto cómo somos el país que más ha caído en 2020, el país que más paro tiene en 2020, el país con más jóvenes en paro de toda la Unión Europea. Es que somos el, es que vamos a ver, es que hemos vuelto al turismo del 69, el otro día decía un cachondo, a la sueca, cuando venía una sueca y todo el mundo, hola, una sueca en Benidorm. Bueno, pues hemos vuelto al número de turistas que venían en el año 69, o sea, en pleno desarrollismo, vamos, de puro todavía franquismo. Alucinante, que eso se multiplica por millones y millones y miles de millones de pérdidas, de ingresos que no han llegado. Pero es que si hubiera acabado así el 20 y hubiéramos empezado el 21, con un poquito de alegría, pero es que da la casualidad de que entre que no se consigue contener la pandemia y la vacunación está siendo bastante fracaso, pues resulta que en enero ya tenemos algunos datos que vienen otra vez a lo mismo, que es que las ventas del comercio textil han caído un 50%, que la venta de coches han caído un 50%, que los hosteleros están igual de mal, que siguen cerrando empresas, que es que no van a poder pagar los ICO, que ya está advirtiendo el Banco de España, cuidado, ahora les contaré que la morosidad de momento en el 20 se ha contenido, pero es que en el 21 no saben los bancos lo que va a pasar, porque es que no hay quien pueda pagar sin ingresos un crédito, más los impuestos, más el alquiler, más los suministros, y eso sin ingresar nada. En fin. Y a todo esto, que lo vamos a comentar, porque es como muy de última hora, es esa fastuosa carta que han escrito unos listos economistas de varios países, entre ellos España, que le piden al Banco Central Europeo que condone la deuda a los países. Bueno, ¿saben de España quién ha firmado, aparte de algún economista, quién ha firmado esa carta? Cristina Narbona, presidenta del PSOE, y Nacho Álvarez, mano derecha del señorito Iglesias, el de la mucama paga por nosotros, para que nos vayamos entendiendo. Pues estos han firmado la carta al BCE, que perdone la deuda, que ya la van a dedicar ellos al ecologismo, ya no sé qué, cosas sociales, y no sé qué, no sé cuánto. O sea, es que es una broma. O sea, es que son 300.000 millones que dicen que se los den a ellos, para que ellos lo muevan en el ecologismo y la socialcomunismo. Venga, hombre, anda. Venga, que tenemos muchísimas cosas que hablar y muy interesantes. Economía para todos, con Carmen Tomás. Bueno, y hoy dos grandes aquí, Javier Santa Cruz y Carlos Cuesta. Muy buenas. Que tienen muchos seguidores todos aquí, ¿eh? Hay que... Hiperseguidores. Exacto, hiperseguidores. Esos más. Bueno, de verdad, por dejarlo ahí ya y olvidarnos de estas coñas marineras, pero esto de que detrás de Piquetti vayan unos cuantos, Javier, a firmarle una carta al BCE diciéndole, venga, deme a mí los 300.000 que le debo, que yo lo voy a utilizar fenomenal en el ecologismo y en la cosa social. ¿No lo has hecho tú con el banco? Sí. Funciona. Dices, ¿cómo que no se puede hacer con el BCE? Y con Hacienda te mandan un regalo sorpresa. En vueltas celofán, de hecho. No, es un absoluto disparate porque además este tipo de demencias económicas son bastante rápidas y sencillas de viralizar, ¿no? O sea, por ejemplo, todo el debate desde que se publicó esta carta ha sido dirigido hacia... Oiga, es que si no nos perdonan la deuda, esto es un ejercicio de insolidaridad del Banco Central Europeo. Dices, pero vamos a ver, el Banco Central Europeo es un tenedor de deuda como cualquier otro. Entonces, esta misma carta que usted la ha dirigido al Banco Central Europeo, diríjasela a PINCO, a los grandes fondos de inversión, de pensiones aseguradoras y demás que tienen el resto de toda la deuda que tiene de la eurozona y especialmente de Italia y España, que son donde están más cargadas las tintas. Es un disparate económico, pero son de estas cosas que además calan muy fácilmente. O sea, por ejemplo, que tú digas, no, el Banco Central Europeo, como es el que da la máquina a hacer dinero, pues no importa porque luego emites otros 300.000 millones y se acabó. Es decir, aquí no pasa nada. Y dices, bueno, es que si al Banco Central Europeo le impagas 300.000 millones, que es lo que se está diciendo, o sea, perdonar una deuda sin pagarla, o sea, que nos quede claro. Y entonces, si uno impaga esa deuda, las pérdidas, luego, ¿cómo las repartimos? ¿A escote por los porcentajes que tiene de capital cada país en el Banco Central Europeo? Porque, ojo, si el Banco Central Europeo entra en pérdidas, la recapitalización del banco, ¿quién la paga? La pagan todos los países que son socios de ese Banco Central. Oiga, a ti lo que te pasa es que eres... Pero eso que lo haga otro gobierno ya. Que lo haga otro. Y lo que te pasa es que eres un heteropatriarca y un fascista. Esto que acabas de explicar es de heteropatriarcas puros. Estás ahí todo el día pensando en el fascismo facha. Que yo, de verdad, yo no sé, es que vivimos una etapa muy rara. Yo, de verdad, estoy perdiendo mi fe en la sociedad. Porque yo, de verdad, es que son cosas que dices, oye, vamos a ver, vamos a ponernos serios. Si de verdad se le pudiese dar a la máquina del dinero, oiga, pero no le dé por 300.000 millones. Dele por 300.000 billones y así somos todos ricos. Pero de verdad, oye, si se puede recortar la jornada laboral, pero ¿cómo que trabajar cuatro días? ¡Cuatro minutos! Y gracias si aparecemos, oye, porque si se puede. Yo es que de verdad, o sea, hemos llevado el debate económico a unos puntos que dices, pero ¿esto en serio que hay que discutirlo? O sea, ¿hay que discutirlo que si te prestan dinero, alguien lo presta? Que si no lo devuelves, a alguien le has generado un boquete? ¿Que si tú le das a la máquina del dinero, disparas una cosa que se llama inflación, y da lo mismo lo que entra porque sale todo por las ventanas, y no tienes ni un duro? ¿De veras hay que explicarlo? O sea, después de siglos y siglos de economía, ¿hay que volver a explicar las reglas generales? Bueno, hay que explicarlo porque el siguiente, ya voy a enlazar, no era, pero voy a enlazar con la ley de la vivienda, que dice que tú puedes perfectamente sobrevivir sin que te paguen el alquiler. O que te van a poner una tasa si tú no quieres alquilar tu piso. O que si se te mete un ocupa, ah, pues pobrecillo, es que es vulnerable. O el que no te paga también, o que no le paguen la hipoteca al banco. Es que vamos a ver, esto en pequeñito es lo mismo que lo otro en grande. O sea, si tú en pequeñito eres capaz de decirle a un propietario, no, usted ahora no puede cobrar, lo siento, usted tiene ahí a una persona que es vulnerable y usted tiene que cargar con él. Yo soy el escudo social, pero usted es el que carga con el que no le paguen el alquiler. El real decreto a Joyagua. Claro, entonces si empiezas así, pues ¿cómo no vas a pedirle 300.000 millones al BC? Es que es todo lo mismo. Hemos remitido un paquete de reformas a la Unión Europea, que por cierto cuando se debatió el famoso plan de rescate y la aplicación de los 70.000 millones no se conocía, una cosa maravillosa lo que está ocurriendo. Cuando se debate eso, el gobierno oculta tanto todo el plan de reformas anejas, todo lo que aparece como un documento anexo donde aparecen todas las reformas económicas que pretenden sacar y a las que se comprometen ante Bruselas, más el informe del Consejo de Estado. Se ha hurtado de dos documentos absolutamente decisivos. Pero bueno, vamos para bingo. En ese documento aparece algo que plasma perfectamente cuál es la mentalidad económica de esta gente. Dice, no, no, ¿despidos? No, no, los despidos tienen que ser sustituidos. Los ERE, el expediente de regulación de empleo, tienen que ser sustituidos obligatoriamente por los ERTE. Dice, ¿y cómo va usted a financiar semejante barbaridad? Usted está loco, pero ¿dónde se cree usted que tiene el cuerno de la abundancia? Dice, no, lo constituimos a pago tripartito, es decir, sindicatos, patronal y gobierno. ¿Perdón? ¿Y? Pero ¿de dónde se cree usted que va a sacar el dinero los sindicatos? Uno, se van a escabullir. Dos, las empresas. ¿Pero dónde se cree usted que van a sacar el dinero las empresas? Tres, el Estado. ¿Cómo que el Estado? ¿El Estado de dónde? Pero si este gobierno es el primer gobierno que en tres meses ha necesitado un rescate. En toda la historia mundial, yo no conozco ningún gobierno que nada más llegar, en toda la historia haya conseguido ser merecedor de un rescate a los tres meses. Ha quebrado España a los tres meses. Y ahora ya está planteando impagar la deuda, lo cual es un segundo rescate más default. Y ya están hablando en Bruselas de que en el año 2022, primeros meses, necesitaríamos un tercer rescate. ¿Cuántos rescates necesita esta gente? O sea, ¿por qué no nos rescatamos a nosotros mismos y los estirpamos del gobierno? Porque va a ser el mejor rescate. El año pasado, más de 36.000 millones entre ERTE y desempleo. Que a lo mejor, si en vez de gastárselo en ERTE se lo hubieran gastado en ayudas, igual habríamos bajado esa partida. Y sobre todo, cuando una de las cosas... O sea, en general hemos perdido el norte en materia de cálculo económico, de saber cuánto cuestan las cosas, cuáles son... O sea, que para conseguir algo tienes que renunciar a otras. Es decir, piensan que el dinero es infinito. Entonces, esto cuando nos reíamos nos parecía muy chusco y sigue siendo chusco si no fuera por la gravedad que tiene. Cuando el hermano de un insigne ministro dice que el dinero se crea y que no hay ningún problema porque nadie nunca va a quebrar si tiene la máquina de hacer dinero... Por cierto, con título de economista. Con título de economista, sí, sí. Pero eso nos hace reflexionar mucho de nuestra profesión. Argentina y Venezuela, que se lo diga. Claro, o que se lo digan a la Alemania de los años 20. Carmen y yo vamos a ser piadosos con tu profesión porque como miremos la nuestra... Sí, sí. ¡Más bendito! Sí, sí, sí. Entonces, el problema de falta de criterio, el problema de falta de racionalidad en las cosas que se dicen, se plasman en cosas. No solo esto de que es el dinero infinito y decir, los ERTE hemos visto que es un mecanismo de generar rentas para todos y además de una manera que tiene un coste que ellos no lo observan, que ellos no lo van a tener, pero que lo van a tener las generaciones sucesivas y sobre todo el próximo gobierno o los próximos gobiernos de dentro de uno, dos o tres años que tengan que enfrentarse a un agujero en las cuentas públicas que no tiene ningún parangón en la historia. Cuando hablabas, Carmen, de que efectivamente España es el país que menos ayudas directas ha dado a empresas, familias y demás, también lo es porque ya partíamos en el año 19, o sea, al principio de antes de marzo del 20, partíamos ya de una situación fiscal muy complicada. Es decir, España era el campeón en déficit estructural, éramos los segundos en déficit primario y los segundos en el déficit público del cierre del año 19. Solamente por detrás teníamos a Francia e Italia, que eran los campeones en las tres categorías. Entonces, con esa situación fiscal ya de por sí deteriorada, con una deuda que era del 96%. Y un crecimiento del 2%. Y un crecimiento del 2% que fue con bastante milagroso. Entonces, en este sentido, si ya partíamos de unas bases que ya eran precarias y que además cuando, incluso aquí en este programa, por estas fechas del año pasado, o sea, cuando se publicaron las cifras del déficit, fuimos cuatro los que dijimos, es que esto es un disparate. Es un disparate si en la época de máximo crecimiento no hemos logrado ni siquiera conseguir el equilibrio presupuestario sin los intereses de la deuda. O sea, es un absoluto disparate. Entonces, ahora estamos con aquello, tenemos toda la crisis del coronavirus, más cosas que son verdaderamente terroríficas, que son las que tendremos a partir de los próximos meses de generación real de desempleo, que ahora está embolsado en los ERTE, y desde luego de que empecemos a ver el deterioro de la vida real de las personas que hasta el momento han ido aguantando. Hay gente que ha ido aguantando poco a poco, pero que eso no pueda ser así. Pero, Carlos, ¿no se les ocurre, por ejemplo, decirle a Escribá oye, tú cuando estabas en la IREV no habías hecho un informe del gasto superfluo, de las subvenciones que se iban por el sumidero total, más de 30.000 millones, más de 30.000 millones, entre una cosa y otra. ¿No se les ha ocurrido decirle, oye, déjanoslo, que vamos a ver si, en vez de emitir más deuda, de pedir el este, de pedir lo otro, de no sé qué, a ver de dónde podemos recortar, que tú lo tenías súper claro. Coño, que lo tienen ahí, uy, perdón, que lo tienen ahí en el asiento de al lado. Es que es verdad, es que si dijeras, oye, pues es un tío que ya no tiene nada que ver con nosotros, pero es que lo tienes al lado. Pídele los informes de reducción del... Oye, eso nunca se les ocurre. Lo de rebajar el gasto no se les ocurre, al revés. ¿Cuánto necesita la niña del Chauchescu? ¿400 millones? Toma, para ti, para el presupuesto. A mí esa es la parte que más me preocupa, ¿eh? O sea, la otra y la que estás describiendo, de cuál es la situación actual, de cuál veníamos y la que se nos suma, ahora en estos momentos es brutalmente preocupante. Y siendo brutalmente preocupante, me preocupa más cómo estamos estructuralizando nuevos gastos. Vamos a ver, tú no le puedes lanzar un mensaje a la población de decir no pasa nada porque usted se vaya al ERTE porque siempre habrá alguien que se lo pague. No es verdad. Es una mentira brutal y colosal. Se acaba el dinero. El dinero es finito. ¿Alguien ha visto una despensa donde tú la abras? Das así con la llave, abres la puerta, empiezan a caer billetes y no terminan nunca de caer en la historia. Yo no la he encontrado. A lo mejor alguno de estos lumbreras que tenemos en el gobierno resulta que la he encontrado, pero yo no lo he visto nunca jamás. Entonces, ¿por qué alguien se cree semejante mandanga? Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Pero estamos estructuralizando el gasto en ERTE. La verdad que tienen las empresas de despedir gente. Sí, sé que despedir es una palabra muy dura, pero cuando una empresa despide no es porque tenga al frente a un señor con rabo, cuernos. No, no, no es verdad. Lo hace para intentar salvar la empresa, que se salve la producción y por lo tanto se salve el mayor número posible de nóminas. Y detrás de cada nómina hay una familia. ¿Usted quiere quebrarlas a todas? Perfecto. Prohíbales la posibilidad de adaptarse a una situación de crisis. Estamos estructuralizando lo que llaman ellos nuevos derechos. Nosotros publicábamos el otro día, esta semana, en OK Diario, un protocolo que ha sacado el Ministerio de Sanidad para proteger especialmente, frente al COVID, a dos colectivos. Había más, pero había dos que llamaban la atención porque no tenían nada que ver con cuestiones sanitarias. LGTB y la inmigración. Oiga, pero este me está tomando el pelo. O sea, ¿qué pasa? Que le afecta más a una persona LGTB, le afecta más el COVID a la inmigración. Y dice, no, pero es que van a tener más vulnerabilidad. Vale, te ibas a las medidas, o qué casualidad, viviendas para todos. Pero bueno, pero se nos está yendo la cabeza. Pero ¿cómo puedes estructuralizar que una persona que o no puede trabajar o no quiere trabajar automáticamente va a tener una vivienda? Pero además, detrás de la vivienda va el apellido. Una vivienda digna. Oiga, ¿y quién la paga? ¿Y quién la paga? O sea, todos los derechos de contenido económico no son derechos naturales a la persona. Son derechos que tu naturaleza tiene que conseguirlos. Trabajando. Y la obligación del gobierno no es regalarte la vivienda. No es regalarte un ERTE. No es regalarte el ingreso mínimo vital. Es regalarte las condiciones para que tú puedas ganártelo. No se puede dar todo esto. Es mentira. Es que la cuenta que hay que hacer, que yo le hablo muchas veces con Santiago, el de los gestores, que es, ¿alguien ha hecho la cuenta de qué hubiera pasado si en vez de los ERTE, el que tú no pagues el alquiler, el no sé qué, tú hubieras ayudado a esas empresas a que no despidan. Luego, si no despiden, esa persona podrá seguir pagando su alquiler. O sea, es que nadie... O sea, sí, ellos, yo creo que, vamos a ver, o sea, idiotas no son. A ellos les gusta más esta película porque saben que ya dependen de ellos. O sea, esto te lo ha dado Pablo Iglesias, que era como antiguamente, ¿no? Me lo ha dado Chávez. ¿Qué te ha dado Chávez? Pues Chávez me ha dado, es que a mí Chávez me ha dado, como hablen los venezolanos, que no lo voy a imitar ahora. Pero que a ti te ha dado el ERTE, te ha dado la lavadora, el bono de la comida... Claro, si tú haces la otra política, pues ya es una política racional de un país sensato. Pero ya no es lo que tú estás buscando, que tú estás buscando la argentinización o la benevolización de la economía y del país y de todo, que te lo deban a ti, no a tu esfuerzo. Entonces, oye, la gente, claro, dice, oye, pues a mí, por ser tal, me dan una casa o me dicen que no pague, pues no pago. Y además con unas políticas, porque lo que comenta Carlos es muy importante, no solo estructuralizas todo ese gasto y, por tanto, luego lo haces muy complicado de quitar cuando tengas que hacer el camino de vuelta de toda esta situación, sino que además todo lo que se ha estado haciendo es hacerlo más opaco, menos transparente, más complicado, más pensado para aquellos colectivos, aquellos grupos que son bolsas de votos. Es decir, lo que se ha hecho durante muchos años con el populismo en materia de pensiones, de las subidas de cada año y no sé qué, que entonces ahí tenía más valor la carta que mandaban a la casa de cualquiera de nuestros mayores que lo que era a lo mejor la subida a la pensión, ahora es a lo bestia, es decir, es un fenómeno a lo grande y además es que estamos entregando a ciertas personas que no tienen formación, que no tienen capacitación, que además son buscadores de rentas profesionales, presupuestos enormes para gastárselo en cosas que no podemos auditar. Así es, bueno, os voy a dar un consejo y ahora enseguida... Pues verán, solo en el corte inglés los más rápidos van a poder conseguir ofertas increíbles, pero eso sí, por un tiempo limitado. El momento es perfecto para que los más intrépidos puedan hacerse con los mejores precios. ¿Hasta cuándo? Hasta el 10 de febrero. En las principales marcas y además no solo de mujer, también de lencería, infantil y accesorios. 60% de descuento en marcas de moda como Elogy, Guman El Corte Inglés, Guman Plus, Geox, Naugoler, en fin, un montón, muchísimas. Aprovecha el momento además para comprar tus marcas favoritas de lencería, como Passionata o Playtex, también con un 60% de descuento. Un 60% de descuento también que podrás aprovechar para hacerte con una selección de calzado, botas, botines, deportivos, además para toda la familia. Y para los más pequeños también un 60% de descuento en una gran selección de marcas de moda. Así son las ofertas límite, no lo olvides. Tus compras en las tiendas, en la web y en la app. ¿Dónde? Pues en El Corte Inglés. ¿Hasta cuándo? Hasta el 10 de febrero. Esto ha sido un auténtico desastre en 2020 y había esperanzas, quien las tuviera, de que en 2021, pues bueno, entre qué tal, que esto va a ir mejor, que la vacuna, que todos estos rollos que nos han metido, que si el escudo, que nadie va a quedar atrás, que chin, chin, pum, pues algunos habrían creído que iba a empezar el año y esto ya iba a ser, vamos, ¡fiu! Para arriba, ¿no? Pues no. Resulta que los primeros datos que hemos ido conociendo de enero son demoledores, demoledores. Da igual la venta del textil, que la venta de coches, que las tarjetas de crédito, que tanto le gustan a la señora Calviño, que para ella es el único indicador que le hacía ver los brotes verdes en diciembre. Toma, en diciembre las tarjetas de crédito. No se le ocurre pensar que a lo mejor la gente estaba comprando a crédito, ¿no? Sí, sí, sí. Yo es que de verdad, yo no sé dónde lo sacan, ¿eh? ¿Te acuerdas? Es que estabas tú también, Javier, es que pusimos el corte y era, no, 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 esto ya es, vamos, esto va a todo trapo porque las tarjetas de crédito se están usando mucho. Y yo, en fin, miré a Javier y digo, bueno, pues ahora no lo contará Javier que es esto de las tarjetas de crédito. Bueno, pues señora Calviño, resulta que en enero también el indicador tarjeta de crédito, olvídese que tampoco. Y ya el consenso de los economistas, los buenos, digamos, ¿no, Carlos? El sector bueno de los economistas, no de los malos economistas, ya están hablando de que, bueno, si crecemos este año un 5% con un canto en los dientes. No sé si has participado en ese consenso o no, pero la cosa es que el año ha empezado fatal y las previsiones son, o sea, ya no hay Semana Santa, no hay fallas, no hay Feria de Abril, no hay Rocío, no hay San Fermín, lo siento, Carlos, y el verano, vaya a estar a saber si hay verano o no. Entonces, claro, ¿cuándo nos vamos a recuperar? Claro, las reservas se empiezan a hacer, hay reservas ya en febrero, pero bueno, cuando se empieza la campaña de reserva potente del turismo, en marzo, abril, mayo ya empieza a ser un poquito tardío para las reservas. Las vamos a hacer con el siguiente mensaje. España es el país con mayor tasa de mortalidad de todo el planeta, con 90.000 muertos, por cierto, no se fíe usted de las estadísticas oficiales, porque en estos momentos marcan 60.000, se dedican a esconder las cifras de muertos por todas partes, las vacunas que ha comprado España llegan tarde y mal, los informes científicos apuntan ya a que las nuevas variantes, las mutaciones del virus, pueden sortear de alguna manera, por lo menos la plena capacidad de esas vacunas. Además, España no tiene un plan alternativo, si usted va que sepa que se va a encontrar todos los restaurantes cerrados, por cierto, si va a ir a Canarias que sepa que lo mismo en la habitación de al lado tiene tres inmigrantes ilegales, que no sabe muy bien a qué se van a dedicar, pero desde luego, pues a ayudarle a usted a pasar unas vacaciones, ya le digo yo que no, ese es el cartel con el que nosotros emprendemos la campaña de reservas del verano que nos debería salvar. Que yo, o sea, no sé, yo, de verdad que hoy me habéis pillado con un día un poquito así, ¿eh? Ya, ya, pero es que les recuerdo que el gobierno prevé un crecimiento superior era el 9% y que sobre esa base ha fabricado los presupuestos estos que han hecho que son de irrisorios, o sea, que no se va a cumplir nada, nada, o sea, ni ingresos, ni gastos, ni los gastos por arriba, los ingresos por abajo, los impuestos que han puesto los vamos a pagar nosotros, pero ya veremos si se recauda lo que dicen, o sea, un auténtico dilate. Estos presupuestos pasarán a la historia porque serán los únicos que la cosa que se cumple es a la fecha, lo demás, ni ingresos, ni gastos, ni nada, o sea, todo es un disparate. No, pero el consenso, vamos a ver, el consenso de estimaciones ha ido cambiando, ha ido además con respecto a lo que decía el gobierno, o sea, poniendo a los dos lados de la balanza. Entonces, el gobierno decía que el cuarto trimestre del año 2020, o sea, de intertrimestral, crecíamos un 3, se ha crecido un 0,4 y de milagro porque ha habido realmente, hay una historia de que han ido pasando, pues en diciembre se crearon falsas expectativas de reducción, sobre todo, de ERTE y de creación de empleo, y entonces todos los parados que no se hicieron en diciembre se los han pasado a enero, con lo cual la tasa trimestral del primer trimestre del 21 será peor de la que se estimaba. Pero es que no solo eso, sino que ahora mismo estamos ante la amenaza de una nueva recesión técnica porque acumulemos un primer trimestre que desde luego será negativo intertrimestral y probablemente el segundo trimestre también, con lo cual nos encontramos con un año donde veníamos de una estimación del 9, luego matizada un poco, pero veníamos del 9, donde los países más grandes, Francia y Alemania, estaban dando como mucho entre un 4 y un 5%, entonces estaremos o al mismo nivel que estos, que Francia o Alemania, o incluso por debajo, habiendo tenido una caída de más del doble con respecto a Alemania. O sea, que la situación de España es que en el año 2022 no habremos recuperado los niveles previos a marzo de 2020. Y Carlos, en esta situación, comentabas tú en el OK Diario estos días, o sea, ayer o antes de ayer, que ya están fabricando otra subida de impuestos. Bueno, una subida de impuestos dirigida a través de las cotizaciones sociales, que encima es la más sangrante que puedes tener porque va directa, directa, directa al empleo. Tú lo comentabas, Carmen, y es verdad, si se hubiese utilizado este dinero en mantener las estructuras que son capaces de crear ese empleo, esas estructuras, lo digo para los comunistas, porque a lo digo para que se aprendan el nombre. Empresas privadas son las que crean el empleo. Si se hubiese destinado a eso, a mantener el empleo, en estos momentos estaríamos con una fotografía absolutamente distinta. Nos pareceríamos a la fotografía que puede tener Alemania, a la que puede tener Francia, a la que pueden tener países que han utilizado el dinero, pues aproximadamente unas tres veces el volumen que se ha destinado, precisamente, a ayudar a la actividad económica. En vez de eso, no solamente lo hemos destinado a eso, sino que hemos emprendido una batería de subida de impuestos que, según la propia estimación en presupuestos del gobierno cuando lo presentó, superaba los 9.000 millones de euros. Destracción de rentas privadas. Toma ya, con dos narices. Por cierto, ahí ni tan siquiera está estimado del todo el impacto del incremento de las inspecciones que pretenden llevar a cabo. Pero bueno, venga, vamos a comprar pulpo como animal de compañía. 9.000 millones. Y ahora emprenden la senda a través de las cotizaciones sociales. Y empiezan ya. Hay una que es brutal, que es brutal, y lo digo para la gente que nos esté escuchando, que sea autónomo, han trasladado ya como compromiso para que además tenga viabilidad la posibilidad de cobrar el rescate de los 72.000 millones de ayudas directas de Europa, que a los autónomos se les obligue a tener que cotizar no con libertad, por la base que quieran, sino por los ingresos reales. Aproximadamente, según las estimaciones que se barajan en estos momentos por el sector y las conoce perfectamente, un 85% de los autónomos se puede haber afectado y va a tener que elevar su cotización. De nuevo, a esa gente, del dinero que no tiene, porque no puede levantar la persiana de su bar, porque resulta que intenta coger el taxi y no le viene nadie, porque intenta abrir el taller suyo y resulta que no hay ni un solo coche que viene porque están todos con el coche en el garaje porque no hay movilidad. Bueno, pues a todos esos, además de la pérdida de facturación, la pérdida de ingresos, se le va a sumar una subida de impuestos y una nueva subida de cotizaciones sociales. Bueno, pues allá cada uno, o sea, ¿qué esperamos? Milagros. O sea, van a terminar de laminar la actividad económica. Este año ya nos han subido otra vez la cuota, que ya nos habían subido el año pasado. Y luego hay por ahí porcentajes de, dices, no, es que queremos que la gente trabaje, pero pueda seguir trabajando, pero se medio jubile. Bueno, pues resulta que hay una cosa que se llama impuesto de solidaridad, que era el 8% a los de la jubilación activa. Tú tienes que pagar el 8% de no sé qué de la solidaridad. Dices, solidaridad, si llevo 40 años trabajando, bueno, pues no importa. Bueno, pues sin encomendarse ni a Dios ni al Dios. ¿La habéis visto en algún sitio que ha subido del 8 al 9? Sin decirle a... Vamos, es que no nos hemos... Es que ¿dónde está esa norma? O sea, ¿dónde está la norma? ¿Qué ha dicho? Que la gente que está en jubilación activa ahora en vez del 8 va a pagar el 9 de solidaridad, que ya tiene narices la cosa que se llame de solidaridad y que sea un zapatón del 8%. Bueno, pues encima la han subido otra vez. Jubilación activa, que significa que renuncias a cobrar al 100% para seguir cotizando. Exacto. Y te dicen, oiga, usted por haber decidido quitarse años de descanso, trabajando más, pagando más y cobrando menos, encima le mete un impuesto adicional. Sí, sí. O sea, me faltan brazos para pegarle cortes de manga. Y pagando tus impuestos de todo lo que ganas, que eso por supuesto, o sea, tú de la pensión también, o sea, de la pensión, de lo que sigo ganando. Pero como me parece poco, hombre, le voy a meter un palo de los... Ay, no, este año del 9. Porque como va todo tan bien, pues a la venga del 9. Es todo así. Más a eso hay que añadir, cuando hagan, que no tardan demasiado tiempo en hacerlo, el destope de las bases máximas de cotización. Que están en ello. Ya lo han anunciado también. Que ya lo han anunciado. Y la limitación todavía mayor de la pensión máxima. Es decir, esto se va a convertir en un sistema donde evidentemente ya va a dejar de ser rentable. O sea, porque lo más rentable ahora mismo, actualmente, es cotizar por la base mínima. Como ya todo el mundo tendrá que pagar más por cotización por ingresos reales, el propio sistema tendrá que ver cuál es la cotización óptima que te permite sacarle la máxima rentabilidad al sistema público. O sea, se va a convertir en un sistema que no va a ser rentable de ninguna de las maneras. Sobre todo para los nuevos cotizantes. Y todo además hecho de esta manera. De una manera opaca. De una manera deslavazada. Sin ningún tipo de explicación formal a la ciudadanía. Entonces, todas esas cosas nos llevan a empeorar, como ha sido lo que se ha publicado esta semana, la parte de gobierno, la evaluación de gobierno del índice de calidad democrática que publica The Economist. Es decir, todavía estamos en una muy buena posición porque hay otras instituciones y reglas de funcionamiento de España que siguen funcionando, pero la parte de gobierno es la que sigue empeorando. Bajando. Bueno, vamos a retomar el tema de las pensiones porque es que les ha dado por ir soltando pildoritas. O sea, oiga, se quieren sentar ustedes y presentar a la sociedad un proyecto con las cosas en orden y no hoy. Ay, mira, le voy a dar a las mujeres un complemento de no sé qué. Ahora estoy pensando que a lo de los años del cálculo... Ay, no, ahora resulta que no porque me peleo con Pablo Iglesias. O sea, no. ¿Qué es que hará Pablo Iglesias? Pero, ¿qué cachondeo es este? O sea, pero que tiene un agujero tremebundo, que tienen ustedes a 9 millones actuales y mí y otros X no sé cuántos millones así esperando a ver qué les va a pasar con su pensión futura y están ustedes tomándonos el pelo. O sea, ahora ese complemento de mujer por hijo... De maternidad. Ahora por hijo, si tienes más de cuatro hijos, ya no te... Pero encima, o sea, encima que tengo cinco o seis que van a contribuir a la sociedad, resulta que encima usted me penaliza. Bueno, en fin, ahora vamos con eso que es que ya lo describa ya. Le hemos cogido manía aquí, le hemos cogido manía. ¿Qué vamos a hacer? Antes le contaba un dato de la Gran Banca, pero primero les voy a decir que la Gran Banca cerró 2020 con unas pérdidas conjuntas de 5.336 millones de euros, frente a los 13.591 millones logrados en 2019, así que Santander, BBV, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bank Inter, eso sí, han realizado provisiones millonarias por el posible futuro impacto del COVID-19 en sus carteras crediticias. Las seis entidades registraron un margen bruto de 85.000, prácticamente 500 millones, en un entorno de tipos de interés muy bajos desde hace varios años. han saneado aún más su cartera de crédito y han conseguido de momento contener la tasa de mora en el 3,56% de media, pero todas ellas alertan de que este año esa tasa de mora va a subir de forma muy importante. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Estos ya son más de 10.000 millones al mes. Cuando el complemento de maternidad este resulta que no es para las mujeres que más hijos han tenido y que afecta nada menos que a 21.150 familias. Que si subo los años para el cálculo, que si ahora en vez del IPC anual, ahora va a ser el IPC bianual. O sea, pero se quieren ustedes sentar y hacer un proyecto y decirnos qué han mandado a Europa. Entonces, o sea, Carlos, yo me pregunto, si esta es una de las cosas que han mandado a Europa, ¿qué narices han mandado a Europa? Porque si están cada día diciendo una cosa, ¿en qué documento está? Bueno, ahí hay un documento que nosotros hemos accedido a una parte, pero no hemos accedido a todo. Y en la parte a la que hemos accedido, hemos accedido porque la han hecho circular por el cabreo que había entre los agentes sociales, la patronal y demás. Pero hay todo un dosier entero de medidas que no conoce nadie. Y que yo empiezo a temerme que se filtrarán precisamente desde Bruselas, ni tan siquiera desde aquí. Lo estaba comentando hace un momento, Javier. O sea, yo no había visto una cosa así en mi vida. De ocultamiento brutal de medidas que van a afectar a la economía de las familias, de las empresas. Lo están ocultando y están comprometiendo todas esas partidas, la inmensa mayoría de ellas, de recorte ya. Y se las están comprometiendo a cambio de vendernos la burra de que vamos a ser todos ricos con el dinero que llega de Europa. Oiga, pero si lo estamos pagando. Literalmente lo estamos pagando con los recortes que usted está planteando. Pero hay de todo tipo. Para que os hagáis una idea, hay incluso una subida de cotidaciones, una generación de todo un sistema nuevo de cotidaciones sociales para los famosos riders. Dice, oiga, ¿usted es consciente de que a partir de ese momento los van a echar a todos a la calle? Que es que esa forma de contratar precisamente se basa en que tú coges universitarios, coges gente que está en el paro, coges tal, tienen unas pequeñas horas de utilización y gracias a eso consigues tener un tipo de contrato... Abre en esto y dice, ala, que tengo dos horas, voy a llevar paquetes. Claro que tienen menos protección y claro que tienen menos cotidación. Es que básicamente si no, no funciona ese sistema. ¿Vale? Muy bien. Usted lo considera súper justo, súper solidario, súper LGTB, todos estos calificativos, súper género, ¿vale? Muy bien. Sí, usted es súper todo. El pequeño problema es que va a mandarlo todo al cubo de la basura porque no va a haber ni un solo contrato de esos. Porque no va a funcionar. Y si lo hay, lo habrá en base a que cuando tú haces el pedido de Telepizza, en vez de costarte 25 euros, va a pasar a costarte 30. Entonces, señores míos, ¿quién lo paga? A las familias también, ¿vale? Acabásemos, acabásemos. Es decir, todo lo que se está planteando se va a convertir en un recorte de poder adquisitivo para las familias. Absolutamente todo lo que se está enviando. Y todo ello se está ocultando. Entonces, bueno, es la situación que tenemos. Claro, porque es que si no se ocultara, o sea, si hubiera mandado un documento y fuera que lo conociéramos, pues Escribano estaría cada semana largando una o dos cosas. Así, parece que las hace al tuntún, pero no debe ser al tuntún. Se ve que están en algún sitio escritas. El problema es que le pasa algo parecido a lo que terminó sucediendo hasta prácticamente última hora de los presupuestos generales del Estado, de estos que han entrado en vigor. Que es que es un documento que empieza, que lo fabrica una mano, y pasa por tantas manos, tiene tantas versiones, y muchas de ellas contradictorias, que no se sabe ni quién lo ha enviado, ni cómo se ha enviado, ni cuál es el resultado final de ese envío. Entonces, esto nos compromete de una manera enorme con la Comisión Europea. O sea, no hay más que recordar que la Comisión va a hacer una evaluación cada seis meses de la ejecución de las reformas que hemos enviado, que lo que hemos enviado, llamarles reformas, es una auténtica broma, pero además de eso, nos compromete con los que son los tenedores de nuestra deuda pública. Aparte de lo que decíamos antes del Banco Central Europeo, es que al final España ahora mismo está más que nunca, permitidme la expresión, vendida, entre comillas, a Europa, porque cuanto más dinero necesitamos y no somos capaces de generarlo internamente, más tenemos que deber al resto de Europa. Lo que está diciendo Javier, que además tiene una deriva democrática tremenda, pero por ejemplo cuando se describe la famosa ampliación de la base de cálculo de los años que intervienen en el cálculo de la pensión, pues en vez de coger 25 que te vayas a 35, no aparece la cifra de 35, aparece la ampliación progresiva hasta que se equipare con tu vida laboral entera. Entonces cuidado, vamos a ver, aquí se nos ha vendido la historia de que es a 35, lo cual ya supone obviamente una rebaja de lo que vas a cobrar, porque vas cogiendo más años en los cuales ya no coges aquellos en los que tenías más sueldo, sino que te empiezan a entrar los años en los cuales te incorporaste en la empresa. Yo conozco a muy poca gente que entre de directivo y acabe de becario, más bien conozco lo contrario. La mayoría perjudicada por toda la vida laboral, eso está claro. Pues ahí no pone que se limite a 35, pone que tenemos el compromiso de irlo ampliando gradualmente. Vale, esos compromisos que van a bajar el importe de las pensiones, los vamos a adquirir como compromisos cerrados ante Bruselas antes de haberlos pasado por el Parlamento. Oiga, que no ha votado la representación del pueblo, no ha votado en el Parlamento, ese recorte de las pensiones, o esa subida de impuestos, o esa subida de las bases máximas, que también aparece la base máxima de cotización, también se va a volver a subir. Todo eso no ha sido pasado por el Parlamento y ahora tenemos un compromiso con el que supuestamente vamos a recibir el dinero y nos hemos comprometido sin que el pueblo lo haya aprobado. Eso los adalides de la superdemocracia. Sí, sí, la regeneración. Pablo Iglesias, el superdemócrata. Y lo que es peor, intentar confundir, porque eso también cuentan ya con esto, pensando que no va a pasar nada, intentar confundir a la Comisión Europea. O sea, que igual que hacen en España, que pueden salir diciendo una cosa y su contraria, y no tienen ni penalización electoral, ni penalización en la opinión pública, ni pasa absolutamente nada, eso piensan que en Bruselas funciona de una manera exactamente igual. Además, con cosas que son, si no fueran tan frívolas, serían verdaderamente horribles. Que es, por ejemplo, montan el espectáculo mediático cuando dimite el gobierno holandés, porque claro, si desaparecía el anterior primer ministro holandés, que había sido uno de los opositores más firmes, ya se creían ya que... Ya pensaban que aquello, pero vamos a ver... Porque el siguiente que va a llegar, su principal objetivo es regalar dinero a España. Exacto. Ha ganado las elecciones, de hecho, diciendo voy a regalarle a los españoles el dinero que os cobro a vosotros. Pedazo de tontos en impuestos. Así ha ganado las elecciones. Y el que sustituya a Merkel también. También, también. Lo mismo, lo mismo. O el caso, por ejemplo, de si termina formando gobierno, Mario Draghi, diciendo, hombre, es que ahora Italia también nos ayudará y haremos frente común precisamente en el Banco Central Europeo para coger a ver si nos perdonan la deuda. O sea, es un disparate tan monumental. Y además, el problema es que esto, tristemente en España, por el momento, por el momento, ya veremos en los próximos meses, no cambia, no tiene penalización social. Es decir, ahora mismo uno... Eso es lo peor. Eso es lo peor, porque además también... Bueno, por eso pensaba Zapatero y mira cómo acaba. Claro, por eso digo que ahora no. Por eso digo que ahora no. Es decir, las cosas... O sea, esta película ya la hemos visto y sabemos cómo acaba. Y la hemos visto unas cuantas veces. El problema es que, conforme va pasando el tiempo, el deterioro es mayor. Porque además también estamos en un sistema, lo comentábamos, comentaba con Carlos antes, o sea, el sistema que tenemos, ahora, no es el de hace diez años. Donde hace diez años había dos grandes partidos, si no gobernaban uno, gobernaba al otro. Es decir, y uno sustituía al otro. Ahora no. Ahora tenemos además una situación política tan fragmentada, además con discursos tan enfrentados entre sí, que reconstruir lo que se va a destruir desde junio del 2018, todo lo que se ha ido destruyendo, especialmente a partir de marzo de 2020, y lo que tengamos durante este año, o cuando esto llegue a su fin, va a ser muy difícil reconstruirlo. Es decir, tenemos que ser conscientes de que nos metemos en una etapa donde, por supuesto, una de las cosas que tenemos que intentar evitar en cualquier caso es contagiarnos de, y que se generaliza en toda España, el modelo catalán, que es el del caos permanente, donde además el deterioro de la calidad democrática es cada vez mayor, pero nadie hace nada por ello. Mira, fíjate, simplemente para que la gente tenga una brújula, una comparativa, un dato muy claro de qué es lo que está ocurriendo en España. Aparte de todo esto que estamos describiendo, en ayudas, que lo mencionábamos antes. En España, para toda la tercera ola, el dinero que se ha dado en ayudas para la empresa equivale al que Alemania da cada 11 días. Cada 11 días. Para toda la tercera ola, el mismo dinero que cada 11 días en Alemania. Y esperamos que con esto, esperamos allá flote, sí, seguro. Luego ha cerrado todo, pero deja las guarderías abiertas para los padres, te da encima 150 euros para que pague la guardería, o sea... Te impide, por ejemplo, en Cataluña, que dos, tres, cuatro, porque lo tiene cerrado, personas se reúnan en un restaurante, pero te convoca a unas elecciones masivas en las que dice, y como llega el primero, el primero que vaya a votar, que por orden está establecido que tienen que ir los más vulnerables, lo trincamos, lo sentamos en la mesa y se tiene que quedar hasta el final, que es cuando van a venir todos los contagiados. Y te pones el EPI. Y por cierto, el EPI es que se lo ponga Blas, porque no sabe nadie cómo ponérselo y no hay ni un manual. De verdad, no, no, es que pasan cosas que van pasando, es que como pasa todo tan deprisa y tantas cosas, no somos capaces de retener la cantidad de barbaridades, porque ahora... burradas que hace esta gente. Y ya, que es el gran esperanza tal, que ya yo creo que va a ser un suflé, pero bueno, yo no soy quien ahora mismo para decir, dar este comentario, pero lo creo sinceramente, es que su campaña la está basando otra vez contra Madrid, en que vuelvo aquí, Cataluña va a volver a ser tal, porque además se va a enfrentar a Madrid y va a hacer que Madrid no tenga los impuestos que quiera y que mejor le gusten a sus ciudadanos. Es que este es Illa, es que lo va diciendo por todos los mítines que da. Va a haber que cambiar el dicho, ¿verdad? Mal de muchos, consuelo de Illa. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo puede ser eso? Tú, principal argumento de campaña, voy a fastidiar a los de allá. Sí, sí, sí. Ah, muy bien, vale. Es que esa es su campaña. Es que esa es su campaña. Es que somos federalistas a la carta. Es decir, hay cosas que nos gusta que haya diferencias territoriales y que cada uno, que por ejemplo, en materia de servicios o en materia de ayudas o en materia de tal, todos presumen de que yo soy el que más doy, yo soy el que más subvenciono, yo soy el que más hago, pero ahora bien, en materia de ingresos nadie quiere correr con el coste de recaudar. Todo el mundo dice, no, eso que se encargue Madrid, qué paso está, ¿no? Entonces, en este sentido, o sea, el problema de estos discursos es que pasa exactamente lo mismo como con otras cosas. Es decir, cuando nos piden claridad en las ideas, te viene cuando nos tenga que venir los funcionarios de la comisión diciendo, oiga, pero ustedes, ¿qué pretenden? O sea, ¿qué pretenden con todo esto? O sea, esto es una... Ustedes hacen una política fiscal seria o no la hacen, porque además, que esto es un tema, y perdona Carmen que lo introduzca ahora brevemente, vamos a ver, no hay un país en Europa como España que le entregue un cheque en blanco de 72.000 millones de euros al equipo dependiente de presidencia del gobierno para adjudicar qué dinero va a un sitio, cuál va a otro o cuál no va. Es decir, esto es dramático, es dramático. Pero esto no nos tenían que estar ya, si fuera Europa tan consciente y hubiera gente allí tan sensata, no tenían que estar ya diciéndonos primero, ya han empezado ustedes mal. O sea, aquí tiene que haber un comité totalmente independiente, como han montado ya en otros países, pero es que nos deberían de llamar la atención, nos la han llamado, es que tampoco sabemos si nos la han llamado, porque como la mitad no lo cuentan, o qué digo, la mitad, pero es que eso sería lo primero que tendría que poner en eso es y ustedes tendrán que formar un comité totalmente independiente para que valore todos los proyectos, porque ¿quién es Redondo y Sánchez para ver qué proyectos? Yo creo en Europa y me gusta el proyecto de Europa, pero yo no soy un fan de Europa en estos aspectos, ni muchísimo menos. A Europa no le hemos trasladado soberanía nacional, entonces el que se crea que Europa, que es la unión de distintas soberanías, se va a preocupar por lo que nos ocurra, se preocupará porque le devolvamos o cumplamos las obligaciones de devolución de préstamos. Punto. El resto es nuestro problema. Yo esa colección de Eurofans que hay por ahí enloquecidos, diciendo, Europa va a venir a rescatarme, pues espera sentado, majo, ¿sabes? Y como un buen abrigo porque te vas a quedar por el camino sin energía, sin calefacción, que no es verdad que Europa no rescata. Europa garantiza y me parece normal, a menos que tengas una cesión de soberanía, pero nosotros no somos Estados Unidos. Europa no va a intentar rescatarte a ti lo que tú has fastidiado. Tú has votado a unos mendrugos, te comes a los mendrugos. Tú has votado un esquema que evidentemente no podía funcionar. Tú te has creído que te iban a regalar una vivienda por la cara bonita. Tú te creías que había artes eternos. Tú te creías que tocándote determinada parte de la planta del pie ibas a conseguir tener una renta a lo largo de toda tu vida gratuita. Bueno, tú eres tonto. Entonces, como tú eres tonto, que te rescate un tonto y Europa no es tonta. O sea, tenemos un problema sideral y que se crea que va a venir Europa a rescatarnos, de verdad, es que vive en otra galaxia. Bueno, rescatarnos no, pero hay que recordar lo que les pasó a los portugueses, a los griegos, ¿eh? Cuando te conviertes... Es cuando te conviertes en un riesgo sistémico para el euro. Es que al paso que vamos nos podemos convertir en un riesgo sistémico. Pero Javier aludía antes a una cuestión que yo creo que es básica porque aquí están jugando ellos con la terminología. Dicen, es que después de caer en el año 2020 vamos a tener recuperación para el carro. Miremos el ejemplo de lo de Grecia. ¿Grecia ha recuperado el poder adquisitivo previo? O sea, lo que la gente tiene en su imaginario que dice un rescate. ¿Tú qué te has creído que es un rescate? ¿Que te tiran un salvavidas, te cogen del mar y entonces vas al camarote del barco? No, no, no. Rescate significa que intentan garantizar que tu país no quiebre. ¿Vale? ¿Y quién lo va a pagar? Básicamente tú. Porque te vamos a prestar dinero y vamos a garantizarnos que lo devuelves. Pero es que yo soy pobre. Ya. Pero es que a mí me importa un pito. Eso es lo que dice Europa. Y lo entiendo. Porque el dinero no es de los europeos. El dinero es de los alemanes, de los austriacos, es de los franceses. O sea, es dinero que tiene propietarios. De los bomberos de Chicago, que digo yo sí. Claro. De los bomberos de Chicago. Lo de la lámpara de Aladino. Caemos y luego empezamos una larga recuperación. No le digo exactamente dónde puede meter la lámpara de Aladino. Pero vamos a explicarle una cosa. Nosotros en el año 2019, y la gente que nos está escuchando que responda, sinceramente, ¿teníamos una sensación de opulencia económica? No, ¿verdad? Bueno, pues vamos a tardar posiblemente hasta el 24 o 25 en recuperar esa no sensación de opulencia económica. Entonces, yo a la señora Calviño, hábleme de recuperación cuando haya recuperado el nivel, el poder adquisitivo del año 19. Hasta entonces, cállese. Cállese. Porque eso no es recuperación. Pongo una metáfora que yo creo la gente lo va a ver muy rápido. Imaginémonos, oye, que en un país viven 100 personas, ¿vale? Mueren 98 y quedan dos, Adán y Eva. Y entonces coge y sale un titular de periódico y dice, como acaban de tener un hijo, ¿qué pedazo de recuperación hay? Porque ya hay tres personas. No, oiga. O sea, con respecto a 100, hay tres. Es decir, estamos a menos 97. Hasta que no recuperemos las 100, ese país no ha alcanzado el mismo nivel que tenía antes. Nosotros hasta el 24 o el 25 no vamos a recuperar el poder adquisitivo que no era para echar cohetes del año 19. Es decir, tenemos un larguísimo desierto de crisis económica. Larguísimo. Eterno. Y esto no lo quieren decir. Pero es la realidad. Pues claro que si te pegas un tortazo en el que tienes, vas con el coche. Siniestro total. Sales del coche y dices, jo, ya he empezado a recuperarme. Porque en este segundo no me pega otro tortazo. Hombre, pues vaya consuelo. Ese es el consuelo que nos están vendiendo. Uno de los argumentos que utilizan para la recuperación rápida, y esto es una cosa que hay que explicarlo a los oyentes de manera muy clara. Siempre utilizan la cuestión de el ahorro de las familias se ha disparado. Desde el mes de marzo estamos ahora en tasas del 14 al 15% de renta disponible. Entonces, solamente decir eso aparentemente uno puede pensar, hombre, aquí está la semilla de la recuperación rápida que es cuando las restricciones se relajen, etcétera, se lo van a gastar, se trasladará a consumo. Y dices, pero es que esto no vale ese argumento. ¿Por qué? Porque hay que saber cómo está distribuido ese ahorro. ¿Y dónde está distribuido el ahorro? Precisamente en aquellas familias, aquellas personas asalariadas que no se les ha tocado el salario, que no se les ha tocado el empleo, que lleva trabajando desde casa prácticamente un año y que ha ahorrado mucho. Sí, efectivamente, pero es que ese efecto no es el mismo que el que tenga. El comerciante que ha tenido que echar la persiana, el señor del bar que no puede abrir o que si abre, abre con un 20 o un 30%. O sea, todo el sector turístico prácticamente en su totalidad. El sector de la construcción, el sector del automóvil, es decir, hacemos unos discursos verdaderamente frívolos. Hay muchas partes de la sociedad que lo están pasando terriblemente mal. Incluso esos que han ahorrado que has dicho tú está por ver que decidan viendo el panorama gastarse todo el dinero. Porque dirán, oye, y vamos a ver, si estamos teletrabajando, pues en vez de comprar el cambiar de coche este año, vamos a dejarlo para más adelante porque total, no usamos el coche y ¿qué ha pasado? Que ha caído un 50% la venta de coches, aparte de que ha subido el impuesto de matriculación que también vaya a visión de la jugada. ¿Qué más da? Venga, los seguros, el impuesto de matriculación, entonces 50% de menos de venta de coches. Pero fíjate, ya no es solamente expectativa, vamos a poner un caso concreto, un restaurante, ¿vale? Le ha cerrado, pero el local no era suyo y ha tenido que seguir pagando y tiene en estos momentos unas deudas. Bueno, pues ha conseguido pagar, vamos a ponernos, oye, él ingresaba 20.000 euros, vamos a ponernos, de facturación al mes, ¿vale? Se le ha ido a cero, por ejemplo en Cataluña ha ido a cero, ¿vale? Pero ha tenido que seguir pagando una parte de las cotizaciones, ha tenido que seguir pagando por los trabajadores que no ha querido echar a ERTE, al final ha tenido que echarlos, pa, 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 ha tenido que seguir pagando el local, todo ello a crédito, ¿vale? ¿Qué es lo que ha hecho? Ha dejado de ingresar 20.000 euros por mes, ¿vale? Vamos a ponernos 10 meses por 200.000 euros, que ha perdido, pero es que encima se le han incrementado los gastos porque ha tenido que seguir pagando por ejemplo el local y en estos momentos ya no es que haya perdido los 200.000 que iba a ganar, es que se ha echado una mochila de otros 100.000 en gastos, menos 300.000. Ese tío sabe levantar un negocio de una restauración, ese señor, si tú le das facilidades, es capaz en 15 minutos de volverte a poner en marcha un negocio que te contrate a 10 personas, pero no va a haber nadie que le preste, no va a haber nadie que le fíe, no va a tener ayudas para volver a salir a flote y va con menos 300.000, no puede volver, no puede resucitar inmediatamente, porque lo primero que tiene que hacer es quitarse 300.000 euros que no sabe ni de dónde los va a sacar, es decir, acabas de anular, ya muchos habrán hipotecado ya sus casas y todo, ya no solo es por expectativa, es que literalmente no puede volver a montar el negocio porque comienza de menos 300.000 y cuando lo montó comenzaba en cero, no en menos 300.000, esa persona tendría que tener una asistencia de 300.000 para que inmediatamente se pusiese a contratar gente, la hay en España, no la hay, es mentira. Y luego una cosa que también está pasando, casos de bastantes casos que me han llegado al respecto, una de las cosas también terribles para un país es la de aplazar inversiones en capital humano, entonces, por ejemplo, una de las cosas que se está retrasando de una manera importante y se ha paralizado mucho el mercado es el de los posgrados, los títulos superiores y la cualificación, digamos, de gente que dice ¿para qué voy a hacer un MBA este año o el año que viene? mira, me espero dos o tres años o los que hagan falta hasta que no recuperemos la normalidad, hasta que no se sepa qué va a pasar con mi carrera profesional pero también con mi empresa, o sea, porque en muchos casos la empresa es quien paga ese tipo de formación, entonces, estamos retrasando inversiones que se podrían hacer, es decir, aquellos que han ahorrado también está, o sea, evidentemente con muy buen criterio están retrasando inversiones y gastos porque no se ve clara la situación, entonces, y en vez de introducir más certidumbre, más confianza, es totalmente lo contrario, estás introduciendo más trabas, más desconfianza, más opacidad, más poner, o sea, inseguridad jurídica, de todo. inseguridad jurídica, por supuesto, entonces, todo el día son un conjunto de ocurrencias que uno ya no sabe ni cuál ha sido la de las nueve de la mañana y cuál es la de las ocho de la tarde. Ya te voy a decir yo la de las nueve, perdona. No, una anécdota sin más, el otro día le escuché a uno de, no recuerdo ahora el nombre, pero uno de los grandes chefes españoles, una propuesta que dices, oye, pero en este gobierno hay alguien con media luz y dijo, oiga, están ustedes pagando determinada asistencia, muchas veces incluso en comedores, etcétera, ¿por qué no hacen circular esa ayuda a través de los restaurantes? Nosotros la cogemos y damos de comer a esa gente. No solamente dignificamos esa entrega social del alimento, esta gente puede venir a un sitio tal, sino que a nosotros nos sirve como un circulante que nos permite mantener la actividad en los puestos de trabajo. Oiga, es tan simple, no es dar más dinero, es tan simple como saber qué hacer con el dinero. No se ha escuchado nada, nada, ni una sola idea de la gente que conoce la economía, de la gente que conoce las empresas. Vamos a ver, ¿qué nos pensábamos si hemos metido en el gobierno a toda esa colección que nunca jamás trabajó porque nadie les quiso dar nunca jamás trabajo de puro, perdón por la expresión, imbéciles que eran? Pues claro, los tenemos ahí metidos, pero ¿cómo van a saber algo? Ahí tienes a la niñera que era matriculada en políticas, no sabía yo qué hará estar mal, o sea, eso contabiliza. Ese es todo el currículum que tiene aquí. Oye, ya salgo, Carmen. Tres euros, que lo conta Pablo Planas que no tiene desperdicio su artículo en Libertad Digital. Tres euros en la cuenta corriente, un coche de 1500 y todo el currículum es matriculada en ciencias políticas. ¿De qué te quejas? Ya salgo. Ese es el currículum de la pájara esta. Viniendo de Podemos podría haber sido me fui a políticas a mangar matrículas. No, es que ahora perfectamente. No, es que resulta que con ese currículum como le cuidas a los niños al matrimonio chauchescu pues entonces te dan cincuenta y pico mil al año siendo secretaria general que es que yo me lo tuve que apuntar porque no me lo podía creer que hubiera un cargo que es secretaria de políticas de cuidados que es lo que es. Lo está ejercitando. Hombre, claro, pero a cincuenta y pico mil al año y pagado por nosotros. En ese terreno de las ocurrencias la última de Pablo Iglesias aparte que ya lo de las farmacéuticas que ya vamos a ver lo del Amazon público un Amazon público yo le decía ayer de coña a Carlos digo Alexa se va a llamar Irene entonces, ¿no? Irene, ponme a Pablo ponme hoy ponme a ver qué me pones pero de verdad en serio de verdad que es en serio un Amazon público ¿os imagináis a Pablo Iglesias manejando un Amazon? pero correos que es al final pero vamos a ver si es que además dices vamos a ver no sabes ni lo que tienes uno de cada tres paquetes no llegaba pero es que no saben incluso de lo que dispones porque correos al final vamos a ver no es no es un Amazon pero es una cosa pública que está llevando paquetes de una pauta todo el día y hombre, no es comprar pero si es bueno pues al tío se le ocurre un Amazon público o sea todo lo que sea público le encanta para meter mano él ha visto a Jeff Bezos y ha dicho pero como yo con este pedazo de moño no voy a ser igual como yo Bezos y Bezosa ¿sabes? para mí le metemos el componente de género yo Jeff Bezosa no, no es que además frivolizan con cosas que son muy serias porque tú ahora mismo tienes una polémica que es verdaderamente colosal a nivel europeo y estás justo en el punto en el cual tienes volcada la comisión europea para regular a todas las grandes tecnológicas es decir lanzar todo el paquete de las Digital Services Act es decir de toda la regulación para que garantizan la competencia para que los riders para que los que se apuntan a las plataformas para repartir lo que sea es decir tú estás frivolizando con algo que ya Alemania Francia e Italia ya están legislando es decir Alemania publicó la semana pasada ya su ley sobre la regulación de competencia de las grandes tecnológicas y se permiten ese tipo de frivolidades además esto creo que era además concretamente la candidata a la Generalitat en un discurso hace muy poco hablando de esto dices vamos a ver que en Barcelona se ha dejado sin trabajar durante bastante tiempo a los que no eran taxis te prohibían la instalación de nuevas aplicaciones o sea todo esto es para crear organismos clientelares y masas clientelares a lo bestia y que por tanto estés todo el día dándole gracias a que sigas viviendo si tú tienes poderío económico si tienes un buen empleo lo primero que haces es tener libertad estos no quieren libertad no quieren no porque te lo das tú tú Chávez tú yo te doy para que te compres la lavadora o te doy para el súper te doy una cartilla de racionamiento o la medicina que ha encontrado Maduro contra el coronavirus las goticas las goticas las goticas que se lo ha dicho el pajarico se lo ha dicho el pajarico bueno de momento Alexa sigue siendo Alexa Irene va a tener que esperar bonita adiós Carlos adiós Javier hasta la próxima hoy ha estado a los mandos técnicos nuestro Víctor San Román en la producción Naya Pertusa gracias a todos los compañeros de Libertad Digital Televisión y por supuesto a todos ustedes por estar un sábado más por acompañarnos espero que les haya servido este análisis y buena información que nos dan aquí los compañeros y les espero el próximo sábado ya saben con muchísimas más noticias gracias por estar ahí por su confianza Economía para todos con Carmen Tomás Amén 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 Amén